El viernes en una reunión de jóvenes, un joven creo que dijo algo así, como que él no sabía si tenía mucha o poca fe. Y otro, haciendo así como medio en broma, dijo, ojalá hubiera un termómetro, ¿verdad? Ojalá hubiera un termómetro para saber cuánta fe tenemos o cuánta no. Pero la verdad es que hay un termómetro para saber cuánta fe tenemos. Nos lo dice hoy el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. El termómetro de la fe es la forma de amar. El termómetro de la fe no es saber mucho sobre Dios. El apóstol Santiago en otro momento, en esta carta que hemos escuchado, llega a decir, oye, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús. Lo ven venir de lejos. Y sin embargo no lo aman, ni aman a los hombres. Nuestra fe vamos descubriendo que la tenemos en la medida en que cumplimos las palabras, el mandamiento que el Señor nos ha dado. Amarlo a él sobre todas las cosas y amarnos unos a otros como él nos ha amado. Y así no corremos el peligro de caer en engaño. No corremos el peligro de ponernos por encima de otros pensando que nosotros creemos mucho. Sino que a lo mejor tenemos que bajar unos cuantos escalones. Porque a veces, en el camino de la fe y sobre todo en el sentimentalismo, la última oración que haremos en la misa dice esto al Señor. Que sean los efectos del sacramento y no nuestros sentimientos los que nos muestren, los que permanezcan. Porque si no a veces habría que quitarle a la Virgen y a San José y ponernos alguno de nosotros. Y sin embargo el Señor nos hace darnos cuenta de que nuestra fe es pobrecilla. Pero al mismo tiempo que nos hace darnos cuenta de esto, porque si cada día hacemos un poquito de examen de conciencia, si esta noche antes de dormir te sientas en el borde de la cama y repasas un poquito tu día o tu fin de semana y dices Señor, ¿cuántas veces he faltado al amor en este fin de semana? Al amor a ti y a los demás. ¿Cuántas oportunidades de amar tenía y no las he aprovechado? De amarte a ti y a los demás. ¿Cuántas veces incluso no solo no he aprovechado estas ocasiones para amar, sino que además he hecho daño a otros? Con un pensamiento, con una mirada, con una palabra, con una acción, con un gesto. Y entonces dices, ostras, a lo mejor soy pobre de amor y por tanto, soy pobre de fe. Pero mirad, es que la fe y el amor tienen una cosa curiosa, que no se consiguen a base de esfuerzos. Esto es importante. La fe no es una virtud humana que se adquiera por repetir actos buenos hasta conquistar un hábito. La fe es un regalo de Dios, igual que el amor, y crece a través de nuestra relación con él, crece a través de la escucha de su palabra y del anuncio de la buena noticia del Evangelio, que se proclama cada día en la Eucaristía. Por eso es importante que cuando se proclama la palabra de Dios, pidamos al Señor poder abrir nuestro oído y abrir nuestro corazón. Decirle, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, ¿qué me dices de ti mismo? ¿Qué me dices de mí? ¿Qué me animas a hacer? ¿A dónde me empujas a caminar? ¿Qué me animas a corregir? ¿Qué me animas a dejar de hacer? ¿Qué quieres mostrarme para que yo te pida ayuda o para que yo te deje actuar? Mirad, aquí a misa no venimos a ver un teatro. Señor, es que a veces parece que podamos venir a misa como espectadores. Tenemos que venir expectantes a ver el Señor que nos quiere regalar, pero no como espectadores. A ver qué dice el cura, a ver qué hace. O como cuando los más mayores de aquí erais pequeños, que muchos de vuestros padres os enviaban y para ver si habéis venido a misa o no os decían, oye, ¿de qué color iba el cura? ¿No? Seguro que más de uno simplemente asomaba la cabeza por la puerta, miraba el color, decía que no se me olvide. Y luego ya se iba a casa... No, iba de verde. Ah, muy bien. Venir expectantes, no como espectadores. Porque el Señor quiere entrar en un diálogo contigo, porque el Señor cuenta contigo, porque el Señor te ha puesto en un pueblo de alabanza, porque el Señor en cada Eucaristía y cada domingo quiere hacer algo contigo y con todos los que estamos aquí es pasarnos de la muerte a la vida, pasarnos de la tristeza a la alegría, pasarnos de la angustia a la paz, pasarnos del miedo a la confianza, pasarnos de la soberbia de creer que nosotros somos Dios o de la soledad de pensar que Dios ha olvidado de nosotros a vivir de la fe y a poder amar como Él mismo nos ha amado, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, entregados, derramada por nosotros, para poder entregar nuestra vida por los otros. Esto es lo que el Señor quiere hacer contigo en cada Eucaristía. Y hoy en su palabra te dice que esto no es un camino de rosas. Te dice que esto no es no sé, la abeja maya, ¿sabes? Un país multicolor. No. sino que te habla en verdad. Te trata como un adulto. Te trata mostrándote la importancia y la grandeza de aquello a lo que te llama. Fijaros la última frase del Evangelio. ¿Cuál es la obra de amor? La obra de amor es la entrega de la vida. Dice Jesús quien quiera salvar su vida la perderá. Quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué significa querer salvar la vida? Pues mirar, querer salvar la vida significa vivir con una enfermedad que se llama ombliguismo. Mirando tu ombligo de día y de noche significa querer vivir de una manera profundamente egoísta. Preocupado y ocupado si lo que va a pasar me va a hacer sufrir o no me va a hacer sufrir. Preocupado de cómo me sientan a mí las cosas y voy a ser feliz y esto me va a gustar o no me va a gustar. Y organizando la vida de todo nuestro alrededor en función de cómo me sienta yo. Querer guardar mi vida. Tener miedo a perder mi tiempo por los demás. Tener miedo a perder mi juventud por los demás. Tener miedo a gastar mi inteligencia, mis dones y mis talentos en los demás. Tener miedo a gastar mi dinero en los demás. Vivir siendo yo el centro de una manera profundamente egoísta y egocéntrica. Y eso dice Jesús que el que quiera salvar su vida la perderá porque tú no has sido creado para esto. Y nuestra sociedad que nos ha dicho que lo más importante en mi vida en tu vida es que tú te autorrealices ¿no? Te dicen el sueño persigue tus sueños. Cumple tus metas. Sé tú mismo. Abrázate. Quierete. ¿Esto os suena? ¿Eh? Que nadie te pise. Esta sociedad de este mundo construido de manera individualista consumista y egocéntrica en todos los aspectos de la vida lleva a la autodestrucción de la persona. Lleva a hacerte polvo. ¿Cómo se desarrolla una adicción? Hay muchos factores. Pero hay una actitud de fondo que es esta. ¿Por qué un matrimonio se divorcia? ¿O por qué directamente la gente no se atreve a casarse? Ha salido una moda, salió una noticia esta semana pasada y yo ya la había leído hace unos meses. Ha salido una moda revolucionaria. El futuro. ¿Cómo no se le había ocurrido a nadie antes? Nos casamos pero no vivimos juntos. Así no nos peleamos. Oye, y cuando nos vemos todavía sentimos mariposas en el estómago. Me paré de leer el artículo, no lo acabé. Porque igual me pillo hace 10 años y me lo creo. Pero es la mentira profunda que hay detrás de todo esto que es el egoísmo, el narcisismo y el individualismo que lleva a la autodestrucción de la persona. Y si tu meta en la vida es voy a ser feliz y hacer todo lo posible para ser feliz, dice Jesús que perderás tu vida. Como me ha pasado, me encuentro con gente de 50, de 60 años y Pablo no sé amar. Miró mi vida, he hecho muchas cosas pero digo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿En qué he gastado mi vida? ¿En qué he gastado mis dones, mi tiempo, mi dinero? ¿Dónde está todo lo que he disfrutado? El vacío profundo que deja vivir así. Sin embargo, dice el Señor, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Entregar la vida en el amor es lo único que lleva a la persona a su plenitud, a vivir de verdad. Es que ha sido creada imagen y semejanza de Dios, que es amor. Y alguien ha venido a enseñarte cómo se ama hasta el extremo. Te quiero tanto que mataría por ti. No, no, a ver si te atreves a decir te quiero tanto que moriría por ti. Cambia la cosa, ¿eh? Es distinto. Te quiero tanto que moriría por ti. Vivir entregando la vida, sabiendo que lo que entregas no lo puedes recuperar por ti mismo. A mí a veces me preguntan, me dicen, oye, ¿eres cura? Sí, tan joven. Digo, hace cinco años cuando me ordenaron era más joven. Se me va pasando con el tiempo. Oye, ¿y no te sabe mal perderte? Digo, ¿perderme qué? Exactamente. No, y si no te casas digo ya, sí. Si me he equivocado he metido la pata hasta el fondo. Porque los 18 para empezar un noviazgo tal con esa de la juventud de la universidad, eso ya no lo recupero. Por eso viene la crisis de los 40 y la de los 50 también. Porque empiezan a venir mentiras. Oye, ¿en qué estoy gastando mi vida? A ver si... Jolín, ¿cuántos años llevo dedicando a mis hijos, a mi mujer? A ver si... A ver si... Tengo que recuperar el tiempo perdido. Frase terrible. Recuperar el tiempo perdido. Como si pudieras volver al pasado con una máquina del tiempo. A recuperar el tiempo perdido. Y viene una angustia. Y viene un miedo. Porque veo que mi vida pasa. Y solamente cuando mi vida está arraigada en Jesús, entonces todo cobra sentido. Y entonces una vocación sacerdotal cobra sentido. El que entrega su vida por mí la salvará. Y entonces el matrimonio cobra sentido. Que he entregado mi vida a otro. Que he entregado mi vida a ser padre, a ser madre. A perder mis noches. Y a gastar mi juventud y mis fuerzas para que viva otro. Ostras. La belleza de mi cuerpo. Lo he gastado para que viva otro. Y entonces todo cobra un sentido. Y entonces desaparece el miedo y la angustia. Porque hay una fuente del amor de la que yo bebo, de la que yo me alimento, que es el amor de Dios. Y entonces puedo escuchar las palabras de Jesús porque mirad, en todo esto, en el fondo, lo que le está hablando Pedro, Pedro y Jesús le ayudan a pasar de este egoísmo y este egocentrismo a dar el salto al amor. Porque Pedro, que era pescador y Jesús ha pasado un día y le ha dicho ven conmigo y te haré pescador de hombres. Oye, eso suena bien. Aquí parece que hay algo importante. Y ya lleva un tiempo con él. Estamos justo en la mitad del Evangelio de San Marcos, en el centro, en el turning point que se llama o el middle point en las narraciones si alguien ha estudiado algo de cine o de redacción o de dirección o de algo de eso o es un friki de eso. Estamos justo en el momento en que todo va a cambiar en el Evangelio. Justo en la mitad, además, si cuentas las palabras de Marcos, estamos exactamente en la mitad del Evangelio. Y en este momento, el título del Evangelio de San Marcos no es Evangelio según San Marcos. Eso se puso bastante después. El título del Evangelio de San Marcos es Evangelio de Jesús el Mesías el Hijo de Dios. Y justo en la mitad del Evangelio Pedro va a reconocer a Jesús como el Mesías. ¿Y cuándo lo reconoce con el Mesías? ¿Vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué ha pasado hasta ahora en el Evangelio? Fundamentalmente lo que ha hecho Jesús en el Evangelio ha sido milagros. A casco porro. No se puede contar la gente que ha curado porque dicen los primeros capítulos incluso que iban las multitudes que ponían a todos los enfermos del pueblo y a todos los curaba y expulsaba a los demonios y anuncia que el reino de Dios ha llegado y está ahí a tope y ellos ya están con ánimo de triunfadores ¿no? Los apóstoles imagínate en la mitad eran unos pringados a la vez diciendo de repente ¡Ostras! Nunca hubiéramos esperado llegar a tanto. Un pequeño paso para un hombre un gran paso para la humanidad. ¡Madre mía! Y entonces le dicen tú eres el Mesías. Dice ¿qué dice la gente? Hombre la gente dice que de Dios vienes ¿eh? O eres Juan el Bautista o Elías o un profeta algo aquí hay ¿eh? Algo aquí ya empieza a ver la gente. Y vosotros ¿quién decís que soy yo? Mirad en esta pregunta se juega nuestra fe. ¿Quién es Cristo para ti? Y es una pregunta que todo cristiano necesita responder y que el Señor le tiene que revelar en el corazón. ¿Quién es Cristo para ti? Y Pedro dice tú eres el Mesías tú eres el enviado de Dios para salvarnos tú eres el que anunciaron los profetas tú eres el que viene a cumplir las promesas de Dios. Pedro tiene que estar ya y entonces de repente Jesús dice no se lo contéis a nadie ¿cómo? Sino es que vamos al capítulo 2 vamos al capítulo 2 y es que el Mesías el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho ser entregado ser reprobado por los ancianos somos sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar en los tres días ¿cómo? eso no estaba en el contrato no leí la letra pequeña sí, sí es que tú te has quedado solo con qué puedo hacer yo por ti pero mira si yo solo hago milagros solo podrán descubrir a Dios aquellos a quienes yo les haga el milagro pero si yo quiero salvar a todos los hombres no solo de esta época sino de toda la historia de la humanidad necesito hacer algo más grande tengo que dar la vida entera hasta la última gota de la sangre y eso pasa por el sufrimiento igual que ha pasado por el sufrimiento contigo pasa igual que ha pasado el sufrimiento con Jesús pasa contigo y conmigo cada uno de nosotros tenemos una cruz que cargar no sé si te lo habían dicho el día de tu autismo antes de entrar por la puerta de la iglesia el sacerdote te hizo la señal de la cruz en la frente que bonito la señal de la cruz es un momento muy bonito y los padres se ríen y también hacen la señal de la cruz y los abuelos pero la señal de la cruz está hablando de la entrega de la vida está hablando del sufrimiento pero del sufrimiento vivido con el amor hasta el extremo y está hablando de la resurrección de la victoria de Dios en ti y en mí y el Señor te dice sí tengo un camino para que tú seas santo para que tú llegues al cielo pero va a pasar por la cruz quien quiera salvar su vida la perderá si quieres subir de la cruz te la vas a comer con patatas además cuántas veces has subido del sufrimiento y solo has encontrado más sufrimiento piensa situaciones concretas en tu casa en tu matrimonio en tu vida cuántas veces has querido solucionar tú aquello que te hace sufrir y te has encontrado y has ido a cantarle a tu marido o a tu mujer las 40 por eso que ha hecho para desahogarte tú ya está bien y lo único que has conseguido es estar peor los dos por poner un ejemplo sencillo o con tus padres o con tu hermano o con tu novio bebiendo para olvidar me olvidé que estaba bebiendo cuántas veces has querido aliviar tus sufrimientos cada uno que sepa cómo y has ido entrando poco a poco en el infierno la cruz dice Cristo que quien quiera venir detrás de él que cargue con ella y le siga ponte detrás de mí Satanás no quieres ir por delante de Dios no quieres decirle a Dios cómo tiene que escribir la historia que el autor de tu historia es él tú eres el personaje principal tú eres el protagonista pero el autor es él déjale que escriba lo que tiene que escribir contigo y ve leyendo las indicaciones que te va dando para no meter tú la pata sino acertar en tus elecciones porque además él no te ha prometido que no vas a sufrir pero sí que te ha prometido una cosa que él va a sufrir contigo que su amor nunca te va a faltar que su gracia nunca te va a faltar que su presencia su compañía y su fortaleza nunca te van a faltar que aunque tú seas infiel él permanece fiel porque él es el fiel el verdadero el verdadero el veraz y no te va a abandonar que venga lo que venga va a estar contigo para cargar con esa cruz que ha venido antes y ha cargado antes que tú para que sepas que hay un final que hay una meta y que todo se pasa para que no pierdas la esperanza para que no pierdas la alegría y para que incluso en medio del sufrimiento y incluso en medio de los grandes sufrimientos de la vida que a veces muchas veces aparecen puedas experimentar su consuelo y su paz yo no sé la cruz que lleva cada uno si es más grande más pequeña más bonita más fea más pesada más liviana no lo sé pero el Señor sí que lo sabe y te dice yo la he cargado por ti y la cargo contigo si quieres llegar hasta el final no busques escapar no busques escapar permanece y experimentarás que yo estoy ahí contigo si no huyes me encontrarás decía esta mañana uno y termino estaba en un curso de formación de acompañamiento de adolescentes y decía uno dice oye yo dice que Dios está en todas partes pero donde yo voy nunca lo encuentro a mí se me debe escapar o algo no es que si huyes de tu realidad no lo encuentras si estás atrapado en el pasado en el futuro en tus fantasías o en donde quisieras estar ahí Dios no está porque nada de eso existe Dios está en tu realidad concreta en tu aquí y ahora si es alegría en tu alegría si es sufrimiento en tu sufrimiento si es victoria en tu victoria si es tropiezo en tu caída Él está en tu realidad concreta no en tu fantasía o en tus posibilidades está en tu realidad ¿eh? acompañándote amándote sosteniéndote no en tu mamá así no en tu mamá que no en tu mamá te hagas Gracias por ver el video